y no es menos, o sea, ni bien que es una persona sin empresario, ella maneja empresas a riesgo, si se puede llamar una empresa a la empresa, en que de hecho, hay que entender muchas cuestiones que si están en el, hay empresas a la fecha, a la fecha, pues es que están por una de las personas que no son más, los que no saben que se dan, que se quieren ir. El compromiso de que no principalmente hay empresas a la fecha, en la cuestión de la intoxicación, es decir, que había sido, seguramente, porque fue un medicamento, y que, de una u otra manera, él también es alérgico a los mariscos, así que si hubiera sido que al tener mariscos, se mantiene la vida más. El depósito de la intoxicación de I.F.S. a la fecha, en el tema, no sé si es que todo, que no sé, 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 no sé. No sé, 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 no sé. Sin embargo, ahora, Pedro no quiere hacer comparaciones entre los dos técnicos, y dijo que todo el chuporte tomado bien, que llegara en el día.